El dinosaurio Votamos por el Más bonito, el que te guste más ¿A gusto personal? Llega o no toma su decisión Yo voy a votar por el panda Quien me venía al favorito por lejos Es que no pillé Unos como de animales salvajes Eso me lo gusta Pero está bueno, son buenos animales No puedo ser tan grande Yo voy a votar por el oso polar porque es blanco Yo también voy a votar por el oso polar No porque sea blanco, pero voto por el oso polar Tras con la Coca-Cola Los osos polares crearon la Coca-Cola Y es zarpado Es zarpado el pola Sí, yo voy a votar En el almen es de la mentira Son ligeros osos polares Pero Estos hueones Estas enfocas No están ni ahí, míralo Yo Me caen malos Los leones Las leones Son un animal Muy bacán Pero los leones Son unos Conches su madre Son de panas Son de panas Son bien imponentes Los leones Yo voto por la jirafa Porque los buenos Se adaptaron Para sacar hojas De los árboles Ningún horror El león No ha hecho Esa hueá La jirafa Creció su cuello Esa hueá Es chora Yo me llevo Con la jirafa Sí Pero si No pueden tomar Agua piola Pero Le dicen Alguien del lago Es como 10 metros Del lago Las buenas Para tomar agua No ha sido No pensaron En la sequía Así que Muchos árboles No tiene Bueno Pero Nosotros Le cagamos Los árboles Me ha sido Yo después El león El león El estilo Yo de león Es de pana Yo no Sí Ahí quedó Tu girajo Girajo evolucion La buena A mí me encantan Los pingüinos Yo voto El pingüino Es que Los hueones Los hueones Su método de defensa Es tirar A otro pingüino Al agua Para saber Si hay foca Ese es su método De defensa El pingüino Vale El pingüino Hueón ¿A quién le han ganado Los gatos El pingüino Voy a comer los haitianos Jódanse Delfines Una me da leche Oh ¿Quién más rico? ¿Un azahito vacuno? No creo que te da huevo Yo prefiero las gallinas Las gallinas Las gallinas Por este el dinosaurio Sí Las vacas Contaminan mucho Pero las gallinas Gallinas Uno hueito Frieto Ay Qué rico La vaca leche Puedo sacar leche De una cabra La carnecita rica Leche de burra Leche de burra Leche de burra Un vasito de leche de burra Esa carne de leche Está de la almendada Que se creen las vacas Cule Hombre Perdón ¿Qué? Yo me quedo con la gallina Porque me ha entretenido Cuando uno chico La salía correteando Después te salían siguiendo Los gallos Chavano No cule Le da la cara A los gatos ¿Qué güey? Esos hambricios ¿Eh? Ay Cuchillo Es una avispa ese No, una abeja No, yo vi una avispa No sé, yo he visto Avispas pinteando ¿Es una araña? ¿Es una tarántula? ¿Es una pollito? Pollito parece Tiene pinta pollito Yo detecto la araña A mí me gusta O sea La araña Es la única fobia que tengo Buen La araña y pollito Es de pana No me gusta ninguno Los dos animales En verdad Pero La avispa Cule Es más fuerte Yo voto por la araña Porque es inofensiva La pollito Sí La avispa Son traicioneras Y matan a la abeja No sé Que se mueran la avispa No se mueran Ni una güey Por el pico La avispa Chaqueta maría Giles Ché El argentino El otro aquí Es un castor ¿Cuál será? Yo me quedo con él En refresco Los castores ¿Qué hacen? ¿Cómo se llaman esas güeyas? Los tucanes Los frutillups Es un puro cereal Nomás Era Es un puro cereal El loco león El castor no Mira la carita del castor Me quedo con los rinocerantes Vale Es el de rango ¿No? El camaleón ¿Cuál es el camaleón? ¿Y qué era rango? Un pollo Un pato El camaleón es un bacán Igual Como miran así Son bacanes Pero es que el rinocerante Es peligro Mira el camaleón ¿Viste Calejil? Viste Calejil Me da pena Por los rinocerantes Que Calejil Lo haya tomado Como referencia El camaleón El camaleón es cuático Su sistema de camuflaje Y el rinocerante es muy perdiño Es por el camaleón El rinocerante es pura fuerza Todavía Puro hueón Para fe Guadal Ah Yo voy a matar Por el camaleón No Diga así Guadal Ya te lo recetean Espirran 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 Están aquí Guadal No sirven para ni una Guadal El carpincho Cuantillo Ay Cha Oh Esa es una rana venenosa ¿No? Si Dejémoslo como en rana Nomás Porque cuando son las 5 de la 10 Porque son Sí Hay El tipo de jampo Espirran Espirran Sampito Yo voto en la rana Porque el Cangrejo No hace nada Son kinglers Los ricos son ricos Esa jaima Pero ese sapito Es venenoso Por lo que estoy escuchando Sí Es venenoso Y los jugadores No Y te matas Te matas Al tiro Yo voy por el sapito Yo creo que Es buen estampo Yo creo que ¿Qué iba a hacer Me a pellicar Que pellique la pichugula? No Oye Yo una vez que fui a la playa Un cangrejo Me agarró el pie Así que por el pico Los cangrejos Me iba con el sapo No en serio Me agarró el pie Y te juro Yo que como ¿Qué hueá? Levanté el pie Y el conchitumare Se estaba firmando Mi pata Que fue el pico Un perezoso No alcanzó Sí Un perezoso No El Andrés No hizo una cátedra De los koalas Perezoso Todos esos conchitumare No gracias Me dio con la ardilla La ardilla es pura Qué bonita ¿Cuándo has visto Que es un koala? Te dije Perezoso Y koalas Por la ardilla Yo creo que el koala Era más penca Que un perezoso Sí, de hecho El koala era más penca Que el perezoso Pero me dio una ardilla Tiene la mea carra Este no escucho Sobrecento siempre No, no la escucho Pero El koala puede sobrevivir Con un vasito de agua Para todo un año Pero Pero Los koalas no se mueren solo Pero comen caca O sea, no Perezoso Y comen caca Rico No, yo me veo la ardilla Sí, la ardilla ¿Cómo la ardilla? La ardilla Bacana en la que vuela No me apuestas Un perjil ¿Ves cómo se dice ¿Has visto cuántas Weas se meten en la boca? Me acuerdo Una amiga Me imagina Ellos tienen Ellos tienen que guardar comida Y el perezoso no ¿Por qué le da cojera? No Porque así es su metabolismo Así funciona él ¿Ni se acuerdan? ¿Nunca he visto El perezoso Que se cayó en la piscina? Los tuvieron que sacar Si no se iba a ahogar ¿Cómo no te va a dar ternura? Esos animales son agresivos ¿No? ¿Cómo? Si no se vuelven a mover Tienen veneno en la garra ¿Veneno? Sí No ¿Te imaginas? Sería terrible Por eso Se sacan una metraca Desde el pelo No, yo voy por la ardilla ¿Ardilla? ¿Dónde va tú? ¿Quién va? Hay un animal que se oride A la Mordida de serpiente Que acaba él Yo ¿Cómo no sé quién? Ah, la La sarigüeya La sarigüeya ¿Cómo se llama esa mierda? Es un ratón Es un ratón Si no es cualquier ratón El ratón de acá De Chile ¿No? La chichilla El familiar del canguro Los lobos son de pana Pero no han acoplado Los giles, culio Pero es que mira O sea Mira la foto El lobos Se ve todo choro El botón culo Se ve que está cagado Dios Eso es verdad Sí Los lobos son bacanes Sí, mira el lobos Lobito ¿Qué es eso? Oye, son La sorpresa Butterflyers Serpiente La mariposa La mariposa Ya, papá Me llevo a la serpiente Que bueno La mariposa Esa no es una pito Dice pitón abajo Dice python No Es un programa Buena, Ariel Ocaso es la marca de abuela, güey Sí No, pero la pitona Debe ser una Una culera ¿Qué güey están haciendo? Esa, güey Chao Saluda, güey Saluda primero Sí, saludó Ay, qué bueno Escuchis conchetumare Porque tu negrura Te tape los oídos No es mi problema No es negrura, güey No escucha nadie Este, güey Sí ¿Cómo lo sube? Hola 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 Yo voy por la serpiente Yo voy por la culebra, güey Pero, ¿qué se supone que están...? A tu gusto, a tu criterio, ¿no? A tus criterios Ah, ya ¿El armadillo o el franco? 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 ¿El armadillo? ¿El armadillo o el franco? ¿Tienes que votar por el franco Hay que apoyar el producto chileno Se hace bolita, güey ¿Puedes jugar a la pelota con el culio? Igual el armadillo me cae en el franco Le puso un caezazo que hay sin caezas Es un ramo Los armadillos son mejores para el maitre ¿Es un jaguaro o no? ¿Es un chita? ¿Es un chita que pardo? ¿Es un chita que pardo o jaguaro? ¿Es uno de esos? Es un chita que leopardo Hay perros culiados y perros culiados como el del moreno que le ladra a la muralla Son más huevos, ¿no? Pero ese perro culiado va a crecer y se hace cagar a esa hueva No, me cae con el jaguaro, pardo, que pardo, chita O celote ¿Qué perro tiene como 14 años y es más chico que la puta? Los perros son muy leales Me encantan los perros, güey Yo voto por el perro, güey ¿Pero tú crees que el perro te va a salvar si te salta un chita? No, yo creo que sí, cuando hay perros que se salta un chita Si, si vos crees que hay un chita, pero... No, bueno, a ganar la pelea, pero... Mientras el chita se lo come, yo corro, güey Mira, man, si os atraí todo Lo voy a enseñar que el único que... ¿Qué? Lealtad, no es como todo La perra Rolea a mongus Por el chita, quería uno así que... Polar, loco, no tenés El oso polar Lo voy a enseñar Lo voy a enseñar Lo voy a enseñar Lo voy a enseñar Me quedo con el pingüino, güey Yo voto por la gallina, güey Nunca he comido pingüino, güey Yo sí No, en todo caso El pingüino es mi animal favorito, güey El pingüino también pone huevos Un huevo revuelto de pingüino, debe ser gigante Es raro, güey Y voto por el pingüino, ¿cierto? No sé si los pingüinos son tiernos Porque tienen una pareja en toda su vida Yo voto por la gallina, pero no me lo explico Ah, el catar El catar, el catar ¿Te acordáis que le hicieron una waifu? En el zoológico Ah, sí, el pingüino se llamaba Grapes Grapes Se enamoró en cartel Se enamoró en cartel Sí, su método es más... El camaleón, sí Sí, sí Aunque este tiene azul Y el azul es el color más raro en la naturaleza Pero el camaleón se puede convertir en azul, ¿o no? Sí Yo no sé cómo llegó la ardilla Sí ¿A quién le ganó la ardilla? Ahí sale Un perezoso Un perezoso Me quedo con el lago Sí, yo con la batería por el lago En todo caso Lo ves tú Yo voy con la ardilla Agriquel Me daría miedo hacerle cariño a un lobo a una ardilla, ¿no? Son perritos, weón Perritos Sí, weón Perritos con dientes de tiburón ¿Cómo van los votos? Ya fue, pues Ganó la ardilla Ganó la ardilla Ganó la jirafa Ganó la jirafa Armadillo Sí, el armadillo Igualmente por la serpiente El armadillo vale callar, pa No, yo tomé el armadillo Pasa muerto en la carretera Una plata al lado ¿Cuánto vamos? Discúlpate con el armadillo ¿Cómo van el armadillo? El Núñez, el Moreno y yo dijimos armadillo Sí, ganó el armadillo El mismísimo Meta Me quedo con el pingüino Yo me quedo con el pingüino también Yo voto boleroso por la árboles No, yo voy por el pingüino ¿Núñez? Al pingüino Coche de tu madre Caraculia Me provoca ternura Que hagan presa, weón Cagan todas las civilizaciones Los weones Yo los conozco Dejadla cagar en el ecosistema Nosotros le cagamos al de ellos primero, weón Nosotros le cagamos al de ellos primero Por el pico, weón Compartan, weón Son cagados los culeos Yo voy por el camaleón, sí El camaleón es puleto Tu no molesta nadie Cama, 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 camaleón ¿Ha escuchado una canción del captor? El camaleón no huele a nadie Y se come los bichos molestos Claro Viste Y ni lo veía el culeo Y ni lo veí porque ya... ¿Y por qué votaron entonces? Yo por el camaleón El camaleón El camaleón El camaleón Un perro Un perro Ha llegado lejos el armadillo Un lado Me aguantó mucho ¿Quién sabe cómo llegó acá? Me echó todo el lado, weón 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 Ahí queda un... Un puro ganador, weón Puta, aquí está peluón Yo voy por el pingüino Pingüino, pingüino Pero el pingüino no tiene por... No tiene sistema de nada, weón ¿Cómo que no? Empújalo a otro lado, weón Dijimos que si te gusta lo botán Pues te lo voy a perdonar, weón Y se tira de guatita por el hielo, weón De huiii De pan De pan De pan ¿Y después camaleón? Camaleón culiao se agarra mal y se saca la chucha No piensa que el oso polar de arriba se lo... Se come a los pingüinos y perdió, weón Madre, todavía no entiendo cómo perdió el panda, weón Ya, el panda no tiene un perro río, weón No sabe ni regenerarse entre ellos Chucha No sabe No sabe reproducirse lo weón Jucha Puta Siempre yo Yo, vosotros soy un panda Puta Por el pingüino Yo el camarón No se como vamos Yo voy por el pingüino Espera, ye... ¿Christopher que votaste? Yo voté por el pingüino No,le al pingüino Aluño, ¿Votaste por el pingüino? No,ye, que gane la hueca Yo creo que un lobo le da cualquier cara Los lobos nunca andan solos Uno ve uno, la chita Depende Y si es una loba ahí con su cría Y llega a ser con chita Y la hace cagar Yo no sé, si a un chita le gana un lobo Chita puro que corre Si, va a correr como a mariconado Creo que si el lobo le pesca el cuello Lo mata Es lo mismo para los dos No, el chita los dientes están Es su método de ataque para el cuello Yo creo que en una pelea El animal es perkin, es como los ciervos Yo voy a tapar el chita Yo mejor me quedo en el lobo Si, el lobo Aquí el lobo El lobo y el güino Sí, el lobo A mí me encantan los pingüinos Pero Pero a los pingüinos no les podiste dar la carne que sobra al asado El lobo te saca la mano, ¿qué pasa? O es que tiene un lobo en la casa Yo tenía un siberiano, bueno, era el más cercano, un lobo Es un lobo la mano Un lobo No, Dani, te fallé, lo siento Hablando depo No, no va a votar por esos buenos perkin No sé cómo no hacen extintos los güeones Liboxean, po Intervención humana, po El antelio dijo Sí, de bueno, de hecho Si lo pruebo en los humanos estarían extintos Me quedo con el oso Sí, igual Me quedo con el oso ¿Has visto los índices de güeones que sobreviven a un ataque de oso? Es deprimente, bueno Deprimente, ¿cómo muere el oso? No, porque lo atacan a un oso casi ni un oso rohídeo Es que no, agarra Los colas con los incendios casi desaparecieron ¿El oso? Pero hablando en serio, ¿qué haces contra un oso, conchito, madre? Nada, po Esperar que no te ataque, ¿no? Te metí abajo de la mesa del camping, güe Intentar hacer un amigo Yo creo que un serpaso te mata Sí El oso cuñado le gusta comérselo guanes vivo Entonces hay que hacerte el muerto ¿El oso, entonces? Sí Sí El olor ya lo tengo La cebo La cebo La cebo Las ceboes igual son muy pérgicas Yo creo que en el hace ¿Qué hace la cabra? La cabra, la cebo La cabra, conchito, madre Es esa burchita ¿Qué hace? Cosplay de preso Nada más Es el rasno No, no te viene a su ya, güe ¿Alza, entonces? Alza, no te pego un cuernazo Ne mata la cuna No, 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 no No, no, no Y el zorro ¿Qué le es? ¿Un camello, po? El dromedario Ese ¿Sabés de doble joroba, po? ¿Pero es el camello de una joroba? Sí No, no, no El zorro El zorro se ríe, po ¿Ecosistema que va? Nada, el zorro curiado no guarda agua en las pajadas Yo voto por el camello. El zorro se ríe. El zorro se ríe. El zorro. What the fuck? El zorro. El camello si que es Perkin. El camello es terrible video. El camello es Perkin de los albes. De esos conches humanos. Hay un zorro al desierto. Mi abuelo, pero si hay zorros del desierto. Hay zorros del desierto. Sin agua. Deja de cualquier animal sin agua. Vaya por el igual. Entonces gana el perezoso. Este mano te puede subir arriba del zorro. Pero él se puede subir arriba mío. No puedo despellejar. Canta para el zorro. Yo voto el zorro. No le puede subir tu mochila con diamantes. Que es la pirámide. Zorro, zorro. A ver el franco o el árbol. El chancho. El chancho. Me han rito los chanchos. Pero son muy enviados. No hay ni una película de toros. No hay películas de chanchos. Como que no es las vacas vaqueras. No, si hay una. Ese toro que era para estas weas de españoles. ¿Cómo se llama esta weas? Sí, sí, sí. ¿La corrida? Sí, hay una película de un toro. ¿La corrida? ¿La animada? Esa. Esa. Olé. Sí, sí, sí. Una paja grupal. Van encima los toros. Le cortan las pelotas. Y se vuelven pérkines. Se vuelven buey. ¿Buey? ¿Te la comí? ¿Buey? Mejor los chanchos. Igual el chancho come de todo. Eso sí. Exquisito. Este es muy exquisito. Fíjate. Pero al chancho, ¿no? Le podís dar de comer de todo. Si después te le ha de comer. ¿A no? No, porque si no sabe de la perra. Ya. Voto por el chancho. Muchito. Yo igual voto por el chancho. Yo igual voto por el chancho. Con mi amor. Este es un attribute. Son un attribute. Agb Zatán Speaker 2 Algrancurada. Una jer анter muchacho. Un ARAMBE. Es un ladrillo. Era un hormigo. Así, ¿pla? ¿ earnass độ grande? Si, muran envidiado grande. Si, un ARAMBE. ARAMBE. No, el elefante El elefante son súper perquines No, ¿cómo van a ser perquines? El elefante es el animal más brillo que hay Pero el elefante No vive solo Es amariconado Le gusta la familia Un hombre de familia Se convierten en pianos Mi mesa está hecha de elefante Yo tengo un elefante acá Procesado, sí Un elefante hecho peine Un elefante Sí, un elefante Dime, ¿a cuántas personas He matado una tortuga? En el Minecraft Gracias Hola, panteras Son muy bonitas las panteras ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Suricata Manny bonito Un mamón No, con la pantera Un perro Son muy lindas las panteras Wakanda La pantera, ¿no? La pantera rosa Y la rosa Hoy no que las panteras eran rosa El pepe le pudo El zorrillo porque es del colo No, el zorrillo se está haciendo de villano No, pero el pico Se tira el meopeo Tierra para el pico El otro Un gato Un gato ¿Y los guajos le hace como su unicato? El final zorrillo Aparte está afunado Está afunado Sepárenle ¿Y por qué? ¿Qué hueá entonces? Hacen túnel secreto Túnel secreto Te lo lleváis al nether Y entonces se la pasáis por arriba ¿El timón? El timón Sí, te lo inventé El timón Timo Werner No sé por qué Timo Werner Timo Werner Timo Werner El amigo de Pumba Me cago en este Yo por el Debo el zorrillo 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 El águila Son muy brígidas ¿El águila se pueden llamar cuca? No No Son suricata Son suricata Son mapaches Son mapaches Y los mata a 30 kilómetros De ir para arriba Y se le pierde Se lo lleva a su hijo La fácil La forma de matar a estos guan Es subirlo como a 300 metros Y te dejarlo caer Culio ha pesado Así matan a sus presas Puey Hay otros que lo ahogan Con el Con la falta de oxígeno También El águila Sería más de pana Le echó ahora Que parece un caracol Estos cantan Una sandía De un marcado Ya veo el tigre Razar Pau Es que nadie se mete Con el hipopótamo Porque no sale De su refugio Un maricón Mésima Sí po El hincha El polo O el renecton El renecton El manuel Si ese mono Si ese mono Fuma pito O el mono Hermano El cocodrilo No sufre enfermedades Pero el mono Pero el mono Tiene videos Muchitos En youtube ¿Has visto el mono Que le veo Con un guata Al león? Al león Yo me quedo Con el monito Porque monito Vidal Me dan risa Los monos Mucho risa Los monos Por eso me quedo Con el mono Yo me quedo Con el cocodrilo Me gusta Como mata Como mata Las presas El cocodrilo Igual el renecton Se curió El lacro No así Cuanto animal Claramente Mejor el cocodrilo Pero me quedo Con el mono Porque me gusta Más lo chistoso En el boato Yo me quedo Con el cocodrilo Monito Vidal ¿Cuántos votos Con el cocodrilo? Igual Un mono Se escapó De la boca Un cocodrilo Es verdad Me quedo Con el mono Muy perky Fue ese cocodrilo Monito Monito Vidal Es un búho Tiene pinta Más de búho Pero Las lechuzas No son blancas No hay Igual lechuzas Son más redondas De cabeza Hermano El búho Puede dar vuelta La cabeza 280 grados Yo creo que Una patada El canguro Igual te vuelve Una patada De irse boxeado Se paran En su cola Pum ¿Quién se paran En su cola El canguro Se paran En su cola Mancia Si pelea En el agua Contra un canguro Te trata De ahogar Si Mientras que mete patanes En el hocico Con el australiano Un cornete Te da vuelta La cabeza También Me quedo Con el australiano Si Igual Así Invadima Conce Ah bueno Ah yo pensé Que lo de abajo Era otra cosa No es una imagen Si no pero que No tiene rival Entonces pasa Porque si no tiene No tiene rival Igual iba a botar El saguayo Te llevo Me quedo con el oso El osito Si el oso Se pide al alza Lo pesca Los cuernos Las otras Controlar La de pico El saguayo El saguayo El saguayo El saguayo El chancho Se ríe ¿No? Aquí me quedo Con el elefante Este me cae mal Un orangután Metiéndole un madrazo Un elefante Yo creo que lo noquea Yo creo que lo bota Si lo pesca Un buen madrazo Yo creo que lo bota Pero aquí igual No elegimos Quien le gana Aquí Encima lo agarra El chanchazo Es que son cuáticos Los orangutanes Si ¿Van a ser el elefante? O así una Una weá mamut Un querche Culeado Fante mamut Cuando está por morir Se quiere devolver A su tierra Mira Mira A buscar A buscar Toda la gente Que tiene guardada Al lado de la cama A ahorrar toda la historia A eso vuelve Es pelante No, yo es con el mono culián Igual Con el mono culián El mono culián El puto mono de mierda Aquí la pantera No, pero esa weá No se alcanza a comer Al zorrillo Porque le tira Al medio pedo Y se va Si es true La weá mala Aquí son dos buenos animales El tigre es muy bacán El tigre mea Los hueón En el zoológico Oye El tigre fue el que se comió La tipa Hace poco Sí El tigre Sí El tigre Ah, yo Entonces no No puedes Volver por el tigre ¿Qué es con la mujer? ¿Cómo me van a mirar que yo? Pues por el águila Me quedó el tigre Es que el águila Es re perkin No Cuando descalificamos No Este bueno es perkin No, es perkin Es que ¿Qué es otro animal Volador Acuático Como el águila? El cóndor El cóndor El cóndor El cóndor El cóndor Es brillo No, el cóndor Es carroñero Nomás Ni siquiera casa La hueá buena Del cóndor Es que sale en el escudo de Chile Mejor el tuetue Mira, yo creo que De un golpe aéreo El águila Se pita el cóndor ¿Pero aquí estamos votando Por pitearse al otro? ¿Pero no? No No Ah, pero Sí Yo voy a venir para el tigre No Pues te decía De los voladores Ah No, sí Yo creo que es de los más agresivos El águila Acá es un tigre Lo mata igual El puro zarpazo Lo mata al águila Le gruñe lo mata Le gruñe lo mata Le gruñe lo mata ¿Qué te va a hacer películas Con el tigre? ¿Qué te va a hacer entonces? Yo el tigre Yo me voy a pagar el tigre ¿Qué? El tigre ¿Quién es el águila? Encima es el gringo ¿Y tigrito? ¿Qué hace el tigre? Tres tristes tigres Y traga trigo el culiao En un trigalba encima Nada más Nada más Con un mono Viene la cara al mono Sí, es mono ¿Qué cabrón? Mono Es un guapito No hay chance Y le gruñe el cocodrilo ¿Qué pasó de nuevo? ¿Qué cabrón se va a juntar con Anu? Pues a mí me gustan más los zorritos Otra zorra No, no te ponen los zorritos Es que el osito O sea, el zorrito es para acá A mí me gusta el zorrito Me encantan los zorros Tendría uno El zorro Aquí yo tengo tu cariñito Los zorros árticos Uh, que zor lindos Son lindos y se ríen No sé ni siquiera se llaman Yo creo que No, pero me quedo con el zorro Sorrito, sí Más veo ¿Noñe? Ya ganó el zorro ¿No? ¿Sabía o no? Sí, ya ganó Pero si es un zorro Si es una zorra, ¿no? No, ya No, ya Con la zorra Con la zorra Es que Uh, esta pelea Yo la vi Era muy bonita Hermano, el orangután Esta pelea Yo la vi en una película Con una pura mano Le agarra el cráneo Yo me quedo con el gorila Gorila arame Sí, guan Sí, guan ¿Cree? Yo también Pero el gorila Son otros primos evolutivos Gorila Gorila Ay, el mono El mono Tigre Culebra no tiene chance Yo voy a tomar el tigre, güan ¿Por qué? 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 El tigre perky El mono es vivo El mono le pegó un león Pues el león mata tigre, po, güan No, no me quedo con el monito Porque me dan mucha risa, güan Yo voy con el tigre también, sí Dos tigres Dos monos Nuño y Arnaldo Yo dije monos Falta el Ariel y Arnaldo Tenéis que pensar que es más legal Tener un mono en la casa Que un tigre No, yo dije tigre ¿Tigre, Ariel? Matamos Ay, güey ¿Y qué hacemos ahora? Nada, cachito El mono No, no, si no lo ya que hagamos Contra qué es con Peter Mono Contra el comodo Así que ahí vas a ir a lo que el tigre, güey Va, ya Da lo mismo que pase No, ¿sabes qué? Yo, deja pasar al mono, güey Para reírnos una ronda más Ya, listo Nos reírnos una ronda más Qué chica No, yo vi que con los cerrillitos Orangutan es muy pulente Pero me gustan los zorritos Orangutan Charlie Perkins ¿A quién la ha ganado el Orangutan? Muy buenos Sí, el zorrito El zorrito Es que el zorrito está en el Minecraft Hay que darle Vaya al culio máximo Ok, el batán es ese Ok, ya habían cuatro votos No, pero es que aquí es lógico El dragón Y preguntí, el mono El mono Es hermoso Es que como Perkins, el mono No, y el dragón Es muy bacán Tiene veneno en el hocico Si hubiera pasado el Orangutan El Orangutan le parte la madre Al dragón de cómodo El zorrito pasó por lindo nomás Sí Oye, es que Le sale más en mi voto al zorro Ah, él me dice que va a ser el demon Está lejos al zorro Yo voy después de donde cómodo por lejos Sí, el dragón es muy rico Yo de esa hueá me cago entero No, yo me quedo con el dragón El dragón se los mea Si hubiera pasado el zorrito Hubiera ganado el zorrito Pero no, me quedo con el dragón El esculeado llegó al final y ganó Pero se saltó una ronda Sabía cuándo llegar el esculeado decía El esculeado se eximió de inglés y de religión ¿Cuál era el de abajo? ¿Cuál sale? ¿El de la izquierda? Este era el chica Lepardo, leopardo Ah, este perro Perro perdía el todo Ah, no había O sea, tenía mucha fe al perro El perro leopete Yo creo que eso hubiera sido Un perro de lo antiguo Esos que eran Que se aguantaban lacrimógenas Ahí sí Los perros Los perros rusos Perro táctico Sí, los perros rusos Sí, el guán en la nieve El guán en la hierra El guán en la duty ghost Con el rap del zarko Comiendo a los alemanes muertos Una hueá así Ahí sí, bubón Pero no, esta hueá de hora Aquí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.